Actualidad y MRD Bienvenidos a Actualidad y MRD Con gran éxito se llevó a cabo la celebración del Día de la Bicicleta organizada por el Honorable Consejo Municipal con el apoyo de la Alcaldía de Chía y la participación de la comunidad a través del envío de la corporación Veamos los mejores momentos que se vivieron desde la Concha Acústica Con esta actividad, el Día de la Bicicleta, en el Día del Trabajo estamos haciendo un homenaje a la vida a la vida que todos queremos tener por eso, esto va dedicado a nuestro alcalde ojalá se recupere pronto y esté de nuevo con nosotros invitamos a toda la comunidad a que se vinculen a todos los eventos que estamos desarrollando hoy, a través del Consejo Municipal en el Día de la Bicicleta muchas gracias y esperamos que sigan conectados con nosotros Estamos hoy aquí desde la Concha Acústica celebrando el Día de la Bicicleta dando cumplimiento al Acuerdo Nº 1 de 1996 Administración Municipal, Consejo Municipal y MRE y todos ustedes en sus casas acompañando esta actividad tan bonita En el cierre del mes de la niñez nuestros formadores del programa Matro Gimnasia organizaron una pijamada estos fueron los videos enviados por las familias de Chía Hola familia IMR de Chía Matro Gimnasia y Desarrollo Motriz nos encontramos el día de hoy 30 de abril celebrando en familia el Día del Niño en esta hermosa pijamada los saludan nuestras hijas Julieta y Victoria de 33 meses de edad Buenas noches somos la familia Prieto Carrillo ella es Ana María Prieto Carrillo tiene 6 meses de edad Amor mira la cámara Amor Amor mira y este es su único favorito es un oso le gusta mucho le gusta agasarlo y darle pico sin moverlo y también es una maletica y nada mira todo eso hola somos la familia Prieto Carrillo y él es nuestro hijo Prieto Carrillo a él le encantan sus carros son sus juguetes favoritos y por eso papá le acumuló una colección de carros que a él le fascina porque puede ver los detalles alinearlos y ordenarlos con el tiempo este es su cosa el dibujo favorito de los carros hola somos la familia Río Montiel mi nombre es Paula Valentina y estos son mis juguetes preferidos porque la muñeca me la regaló mi abuela y el peluche me lo dio mi papá desde que nací muchas gracias y me encanta mi juguete por eso me llamo Paula Valentina Río Montiel hola nosotros somos la familia Salazar Montoya él es nuestro hijo Matías y tiene 21 meses su juguete favorito es el mono porque inspira amor y aventura por explorar las cosas que los juguetes no amo me amo no no hola con la familia y MRD chía motro gimnasia y desarrollo motriz nos encontramos en esta hermosa pijamada celebrando el día internacional del niño con la princesa Mariluna Soto jurado de 29 meses de edad su juguete preferido es la marimba como pueden observar la cama en esos momentos se está coloreando que también le gusta colorear su peluche preferido es el perrito que vemos allá que se llama Bingo tiene de mascota una perrita que se llama Nieve con una gática que se llama Tormenta en este momento no la podemos observar porque se encuentra durmiendo saludos somos la familia Ballester Sánchez ella es baluna Ballester Sánchez hola el juguete favorito de balones es este carrito que está acá porque a ella le gusta morderlo y esta ovejita también estamos celebrando el día del niño con el MRD y la profesora Patricia Cubilla chao chao hola buenas noches ¿cómo están? ella es nuestra hija nueva Sofía ella tiene dos años y nos presenta aquí algunos de sus juguetes favoritos esta es Lulú su juguete favorito ¿cierto Sofía? Lulú muy bien nos encanta estar acompañando en este proceso a Sofía en su proceso de aprendizaje y el proceso de experiencia es una etapa muy bonita de la vida feliz día de los niños ¡hoyas niñas! de Gibran de así Jiménez Castillo de siete meses está de pijamada hoy Gibran disfruta de sus animales que son un torito el perro un gallo y gallinas y los pollitos disfrutan estos animales porque les gusta el campo y compartir con ellos y la naturaleza hola a todos nosotros somos la familia Mateo Rincón este chiquito es Daniel Felipe Mateo Rincón y tiene diez meses de edad estamos en una crianza amorosa del IMRD y queremos que conozcan al juguete favorito de Daniel es el Squishy es su juguete favorito porque lo tiene desde que nació y también su mascota favorita es nuestro gato Peluso quien permanece la mayor parte del día de un miembro todo adiós a partir del 2 de mayo nuestra marchista Yeseida Carrillo se concentrará en la ciudad de Ibagué como parte de su preparación rumbo al suramericano esta es la impresión de nuestra destacada atleta Hola soy Vicente Carrillo atleta del municipio les quería comentar que el día de hoy viajo a la ciudad de Ibagué para realizar una concentración con miras a las siguientes competencias de este mes con la firme convicción de sumar puntos en el ranking mundial que me lleven a estar en los Juegos Políticos de Tokio 20 actualidad y MRD